A mi paso, ruge el viento, se alza en la inmensidad de los montes Sin instintos de venganza, sigo la dirección de unas huellas Un cazador contra la naturaleza Un cazador contra la naturaleza Cada noche se hace eterna Avivando el calor de la hoguera Y la niebla con la aurora va formando un collar en la sierra Un cazador contra la naturaleza 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 Un cazador contra la naturaleza